Balanza Positivo entregaron las directivas del Metro de Medellín de los dos primeros meses del programa piloto de punto de recarga verde en la estación Universidad. Allí se reciben botellas reciclables a cambio de etiquetes para el sistema. Ha sido tal la aceptación ciudadana del programa piloto de recarga verde que en sólo dos meses la estación Universidad del Metro ha recibido 206 mil botellas reciclables a cambio de etiquetes para el sistema masivo de transporte. La respuesta del usuario ha sido satisfactoria y se seguirá evaluando para evaluar también la continuidad del proyecto. Los usuarios están felices con esta alternativa de pago. Hacen la fila para intercambiar el material por recargas en la tarjeta cívica. José Eduardo, por ejemplo, hoy llegó con más de 80 botellas plásticas que le dieron dos etiquetes para movilizarse en el Metro. Excelente, ayuda mucho al medio ambiente. Y al chiquito. Ah, claro, son dos mil pesitos por cada 80 botellas. El Metro añade que en 60 días se han dejado de emitir 10 mil kilogramos de CO2, nocivo para la salud. Ha recolectado ocho toneladas de material reciclable que han beneficiado a 3 mil 336 usuarios con 5 mil 115 etiquetes. Se recogen las mismas de la casa de lo que consumimos en el hogar, pero sería muy bueno que entre la familia también se recoja. Este programa piloto será evaluado en diciembre, cuando se definirá su continuidad y la posible extensión a otras estaciones del Metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!